Y bueno señores, en el partido por el tercer lugar en la Nation League de la CONCACAF, México con mucho esfuerzo y mucho trabajo, termina derrotando a la selección de Panamá 1-0, por eso todo que a nadie le importaba en lo más mínimo, pero lo más interesante, se registró por primera vez la peor entrada en la historia de la selección mexicana jugando en los Estados Unidos. Algunos reportan que solamente fueron 5 mil entradas las que se vendieron, pero reportan que los organizadores empezaron a regalar los boletos de último minuto a todas las personas que pasaban y ni aún así pudieron lograr despertar interés en este encuentro, que fue aburridísimo. Entonces esto chicos, y habrá que ver qué pasa en la Copa de Oro si el aficionado mexicano vuelve a castigar a la selección, hombre, podría ser por fin esa llamada de atención que tanto necesita la Federación Mexicana de Fútbol para ponerse las pilas en todos los aspectos, ahora sí, cuídense mucho, pásenla bastante bien, hasta luego. ¡Gracias!